Me gusta, me gusta y mucho lo que está diciendo Pep Guardiola. Sabéis que Pep Guardiola para mí ha sido uno de los mejores Barça de la historia que he visto jugar y bueno, una plantilla que tampoco era una locura. Yo incluso a día de hoy pienso que el Barça tiene hoy mejor plantilla que en su día. Pero bueno, aún así tengo que decir de que Guardiola pues ha hecho y se verá siempre considerado mejor dicho, el mejor, el mejor, el mejor entrenador del Barça. Y que Guardiola apruebe el fichaje de Kike Setién por el Barça diciendo que sus equipos siempre juegan bien, me gusta. Y de que se hayan filtrado fotos, bueno filtrado tampoco porque ya se sabe y se supo en su día de que Kike Setién fue a ver un entrenamiento de Guardiola después de dejar el Betis pues la verdad es que tengo que decirlo que me gusta, me gusta. Es que me gusta porque tiene filosofía Cruyff y la verdad que me gusta. Y veo sobre todo a los jugadores mucho más contentos ahora con Kike Setién antes que con Valverde. Pero bueno, ya os digo Valverde no lo hacía mal pero sabéis eso que dices que no daba un buen sabor de boca el hecho de que los jugadores ya se los veía como más pasivos están diciendo de que Kike Setién les está dando mucha caña lo veo lógico, lo veo lógico y normal. Quiere marcar un... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? En teoría, lo dicho, lo que estábamos hablando que básicamente Guardiola aprueba el fichaje de Kike Setién y eso me parece una noticia espectacular. Simplemente lo único que puedo desear es que hoy contra el Granada le metan 5 bueno hoy no, el domingo contra el Granada le metan 5 y a casa, y a casa y empezar de la mejor manera posible ya os digo el debut de Kike Setién en la Liga Española. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!